La Cotorra Radio presenta El Show Desmañanados Con Teo y Gloriana Los tópicos más cantentes Con un piquete de buen humor Acomódate y reláctate Porque ahora mismo ¡Comenzamos! Enano, hoy es lunes Tengo mucha flojera Lunes, hoy es lunes Y tenemos que ir a trabajar Con una crudota Pero tenemos que ir a chambear El fin de semana estuvo bien Pero ahora hay que ir a trabajar Lunes, hoy es lunes Y aunque tenga yo flojera Y mucha hueva Tengo que ir a trabajar ¡Aquí no quiero! ¡Ah, qué tal! Yo no quiero trabajar ¡Aquí no quiero trabajar! A un cuarto para las seis Ya listo para ir a jalar Lo espera afuera a su ray Pa' ahorrar un poco de gas Lleva una cruda mortal Lleva una cruda mortal Vuelo en la radio Escucha en esta estación Uno quiere ir al baño Mientras que cambia la luz Del rojo al verde Del rojo al verde no hay mucho tiempo Para ir a mirar Lleva una cruda 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 ya es lunes como amanecieron y el lunes ya es lunes ya es lunes ya es lunes ya es lunes como amanecieron que bueno que nos están acompañando nuevamente aquí en la cotora radio en su programa desmañanados buenos días 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 apoplejico mira no me lo van a creer no me lo van a creer pero desde desde anoche que me fui a dormir hasta ahorita que abrí el micrófono es la primera vez que hablo o sea no hablé normalmente hablo ahí en la casa hablo en el camino hablo mandando mensajes temprano y ya para cuando llego aquí ya vengo bien hablado y fíjense que ahorita cuando dije ya es lunes fue lo primero que dije desde anoche que me fui a dormir fíjense nada más bueno es que no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo pero ah no pues así estoy aquí para contarlo ese dicho que dicen verdad esa frase que dicen no estás tú para saberlo ni yo para contarlo pero porque dicen ni yo para contarlo si ya lo vas a contar o sea tú si estás para contarlo y la otra persona también está ahí para saberlo porque ya se lo vas a decir tampoco no o sea que esa frase siempre la hemos utilizado mal no estás tú para saberlo ni yo para contarlo pero fíjate que ahí ya ¿a poco no? o sea esa también me acaba de hacer clic apenas estamos mal y saben por qué saben por qué estamos mal porque estamos en un mundo de fantasía que no existe es un mundo virtual estamos este programados para para decir cosas que no hacen lógica ¿sí o no? ¿a poco no? o sea si te pones a analizar si te pones a analizar o sea analiza bien no estoy yo no 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 estás no estás tú para saberlo ni yo para contarlo pero fíjate que son las 8-8 sí apártanle buenos días buenos días hijos de super cállese cállese buenos días llámalo yo sí las 8-8 ya ya 8-9 valga mi Dios ay 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 quién es aquí vamos a ver buenos días buenos días buenos días apoplejico el apoplejico viene hoy bueno qué te está pasando que estás cambiando tú por qué ya no te pones por qué hoy lunes no vienes de tirantes y con tu moñito y toda la cosa por qué o sea ya te está valiendo que eso o sea ya entendiste que no hay cámaras en este programa en la mañana o sea el único que te ve así como vienes vestido soy yo entonces por qué ah ah no me digas a poco ah oh ah no pues sí con razón dice el apoplejico y nunca los encontraste ya dice el apoplejico que sus tirantes y su moñito se le perdieron que se fue en una guarapeta se puso una borrachera que dice que no es no es normal en él que casi no toma y se puso se puso cuate se puso cuate con unos cuates a poco y no supiste qué pasó de ti no no te llevaban en una carretilla ya te traían animal ya lo traían en una carretilla y ya no supiste más de tus tirantes eran los únicos que tenías valga te voy a regalar unos ahora para navidad unos tirantes unos tirantes y unos moñitos pero te voy a mandar a tu a ver si hay unos ay no lo siento mucho apenas te iba a decir a ver si hay unos paquetes que vengan que traigan tres moños yo creo que sí debe haber porque yo antes usaba mucho moños y venía el paquete con moños el fajín y y traía traían moños fajines y y los tirantes porque yo usaba mucho traje así de de así como como toxiro antes y yo tenía tenía moños de todos los colores fajines de todos hasta rosa y tirantes también tenía entonces me acuerdo en aquel entonces si compraba paquete que traía dos o tres traía el fajín tres moños y traía su set de suspenders pero me robaron todo a ti se te perdió pues sí pero fíjate andaba borracho eso es lo que se saca uno cuando anda borracho yo por eso no tomo y luego en serio te traían en una carretilla ya te te llevaban no te traían de regreso ya ya habías perdido tu honra ya habías perdido tu honra ay 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 diosito santo que barbaridad porque son así estas gentes dándame la grabación de mi hija por favours gracias la familia para no pudo escucharla ah ah pues sí se la mandé este es reinaldo 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 un saludo para reinaldo y la familia muy este muy amables fueron el viernes allá donde estuve en el vaquero arre lulú y este y no muy padre la pasamos muy bien esa niña urid canta sensacional canta muy bonito para la edad que tiene no hombre le faltan muchos años para tomar más experiencia que clases de canto y toda la cosa voz de ron que tiene la niña que bárbara que bárbara buenos días urid también y a quien más tenemos aquí oye mira así está en saltillo ándale ahí está esto lo mandó cuando el cutis el otro día a las 6 57 5 57 5 37 perdón no traigo los lentes mira nada más cómo está ahí oye pues pues qué bueno que ya se levantaron qué bueno que están ya tan temprano haciendo sus labores cotidianas buenos días cintia cintia ya anda en friega desde las 5 de la mañana no hombre que ya está haciendo tortillas de harina anda con el palote de las tortillas de harina ya hizo lonche para el viejón ya no no la hubieran visto cómo andaba el sábado hijo de su no hombre la hubiera no y ernesto no ernesto no se diga oye se la pasaron bastante bien ahí en fonda san ángel ernesto cintia nuestros amigos miguel ángel que viene desde miami anda de visita y también flor nuestra querida flor no se la pasaron bastante bien bueno no lo han dicho pero se vio que si se la pasaron bastante bien miren nada más que barbaridad oiga que barbaridad ahí en fonda san ángel el sábado el sábado que tuvimos karaoke también ahí no hombre hubieran visto había ambiente para para la vida mano pero la que de que la pasamos muy bien la pasamos muy bien pues bueno hoy el lunes 13 de noviembre año 2023 han transcurrido 317 días faltan 10 días para thanksgiving 10 días a poco si verdad si faltan 10 días 10 días para thanksgiving 42 días para noche buena espero que hayan comprado sus regalos de christmas como les dije a mi no me compren nada por favor no me compren nada porque yo no voy a regalar nada no voy a regalar nada yo sé por eso digo es que dice el apoplejico pues nunca regalan nunca has regalado nada le digo pues yo sé por eso digo pero cada año lo repito pues para que no me regalen nada eh si si me regalan dice el apoplejico que si me regalan y le digo que si pero pues yo no doy nada a cambio les doy un abrazo y les doy las gracias pero pues es que no no me da vergüenza no me da pena si me da un poquito de pena pero pero no tanta porque yo aviso y lo digo públicamente yo no voy a regalar nada en christmas no no me regalen nada y no me da cosa si están haciendo aquí que ay te traje este ay mira yo te traje este ay que te traje el otro y a mi no me da nada no no me da pena tampoco no me da no me da sentimiento no de verdad no me da no en serio ahorita es que me cayó polvo es el humo del cigarrillo que me hace llorar de verdad no 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 de verdad si si me ha tocado si me ha tocado que están todos ahí ay mira te regalé esto ay yo te traje esto ya ya mira para ti te traje esto y a mi no me da nada y es que yo no pido yo no doy nada yo me pongo así como si fuera un ropero aquí a un ladito yo me pongo de adorno nada más si no en la casa si mis hijos me regalan y toda la cosa mira papi te compré este ay mira papiloto ay que bueno yo nomás estoy repartiendo abrazos a diestra y siniestra pero eso si son abrazos con toda la sinceridad y todo el amor del mundo que eso que american express ni que visa ni que mastercard ni nada de esas cosas eso no tiene precio y como dijo el poeta aquel no conozco la clave del éxito pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo gracias gracias público conocedor muchas gracias que la repita porque no me digas bueno y como dijo el poeta aquel no conozco la clave del éxito pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo ándale muy bien muy bien muy bien muy bien buenos días cintia se te pegaron las cobijas miren no les voy a mentir yo anoche me bañé cuando me baño en la noche pongo el despertador a las 7 de la mañana me levanto me arreglo me visto porque ya les dije que yo duermo como Adán ¿verdad? así en canicas no es que se siente bien rico el contacto con las sábanas de seda mira 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 de esa que te estiras y se te atoran los pies en los agujeros que tiene en la sábana se te gancha y ahora no destapen pues son tus pies que van jalando se atoraron en los agujeros no entonces cuando me baño en la noche me levanto a las 7 de la mañana y me arreglo toda la cosa salgo de la casa como a las 7.10 fíjense 10 minutos me toma arreglarme lavarme los dientes todo el rollo todas las cosas matutinas 10 minutos y vámonos salgo de la casa 7.10 7.15 más tardar y cuando me voy a bañar en la mañana que me da flojera en la noche de bañarme me levanto a las 6 de la mañana para las 6 y media ya salí de bañarme para las 6.45 ya estoy listo para irme entonces salgo salgo de la casa a las 7 a la hora que me levanto normalmente como les decía si me baño en la noche entonces llego muy temprano aquí llego a las 7.30 7.35 por ahí pues hoy me bañé anoche entonces puse el despertador a las 7 lo apagué cerré mis ojitos y los volví a abrir a las 7.25 y se sintió como que fue un parpadear de ojos la verdad la verdad 7.25 ay hijo de su pinky wonder o sea y luego levántate y andas corriendo por todo el cuarto así con pues como Adán como Dios me trajo al mundo y andan las campanitas lo primero que hago es tender mi cama eso sí ya es una costumbre que tengo desde hace tiempo primero mi camita bien tendidita que se ve bien bonita bien estiradita bien nice y eso va incluido en los 10 minutos que me tardo para arreglarme esto va para todas las mujeres para que vean que nosotros mira así así y entonces tendí mi camita toda y luego ya los choninos donde están los choninos a donde los aventé anoche que llegué a ese no es cierto y ya me he visto rapidín una peinada y este que hoy en día por el corte de cabello que traigo me peino en no sé 12 segundos yo creo y salí a las 7 35 36 de la casa 7 36 de la casa no hombre que vergüenza hasta pena me da decirlo la verdad la verdad me da pena decirlo que le voy a hacer que le voy a hacer y no cállense que barbaridad entonces ya salgo y este y luego y pues está lloviendo válgame Dios ya sabes que cuando está lloviendo el trafica la lal porque todos manejan más lento y que está bien y toda la cosa y yo dije no hombre voy a llegar voy a llegar tarde voy a llegar de perdido a las a las 8 10 8 15 no fíjense que llegué entré aquí al estudio abrí la puerta del estudio a las 8 55 la verdad la verdad la verdad 8 55 y pues bueno si si tuve la oportunidad de hacer lo que hago con todo así con toda tranquilidad que hago normalmente pero lo hice toda la carrera y si si la hice estuvo a punto de entrar fíjense que está programado un show a que entra a las 8 de la mañana y es un show de no sé no sé de yo creo que la semana que no vine pues sí tiene que ser que Ernesto me hizo el favor de programar un un programa cada día y este y y pues ese está todavía ahí hay que quitarlo entonces pero si llegué a tiempo lo quité y dejé que se terminara una canción y ya pude entrar pero fíjense así estuvo la cosa así estuvo la cosa dice buenos días mándale saludos a Urit y a a Ciel que no quieren ir a la escuela válgame Dios como que no quieren ir a la escuela no 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 levántense porque si no van a terminar en una estación de radio diciendo puras mensadas hay que ir a la escuela hay que ir a la escuela y mira ya les había mandado saludos no sé tú también no te hagas tú Reinaldo no te habías conectado yo ya había mandado saludos y dije mira para Urit y ya dije cómo estuvo el viernes qué bonita familia y que cantó con todas las ganas y toda la cosa dice todavía no son llegaste al llegaste al futuro son las 7.55 como que espérame 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 como que son las 7.50 no cállate como que son las 7.55 oh porque dije que a las 8.55 siempre me equivoco ¿verdad? sí siempre me equivoco en vez de decir llegué a las 7.55 llegué a las 8.55 no y lo digo a propósito a ver quién quién está escuchando y quién corrige y mira Cintia es la única que ni siquiera Reinaldo que está según él muy atento no hombre así son los regios falta media hora para que llegues sí qué bárbaro chihuahua oye Cintia tú tienes en tu tú tienes en tu Whatsapp tienes inteligencia artificial si se acuerdan que el otro día estuvimos haciéndole preguntas a mi inteligencia artificial yo le puse como nombre le puse Teodora igual que yo pero ¿verdad? femenino Teodora buenos días Teodora le voy a hacer una pregunta le voy a decir dame 10 palabras inusuales y sus significados además de incluirlas en una frase ay que wey no le apachoree el botón bueno si le apachoree pero no está grabando ahí va otra vez dame 10 palabras inusuales con sus significados e incluyelas en una frase cada una y saben porque estoy haciendo esto porque estoy viendo que la productora que hizo el prep si me cambió todo lo del inicio si me puso la como dijo el poeta aquel todavía no llego como dijo el poeta aquel ya lo dije pero estoy llegando aquí donde dice la palabra del día y fíjense que no no me pusieron palabra del día se les durmió el gallo y lo malo acá con con la inteligencia artificial y le voy a decir esto a la inteligencia artificial le voy a decir dame cuando le pida las palabras del día de las palabras raras o curiosas o inusuales le voy a decir que no que nunca me has dado porque siempre que le digo me manda las mismas miren ustedes se van a recordar estas me mandó petricolor ah no petricolor no petricor petricor esa ya me la ha mandado olor a la tierra después de la lluvia serendepia se acuerdan que serendepia y me acordé de taranga no como se llama como se llama el pueblito de jaimito ya se me olvidó ves te digo como estas tangamandapio serendepia me recordó a tangamandapio serendepia significa descubrir algo valioso por casualidad mientras estás buscando otra cosa efímero también que dura poco tiempo o es pasajero melifluo que tiene un sonido suave y agradable como la miel melifluo también ya lo habíamos dicho efervescente que produce burbujas o espuma también ya lo habíamos dicho quimera ya lo habíamos dicho idea o proyecto irrealizable o utópico nefelibata nefelibata esta no me suena ah mira esta se la podemos a cintia pon atención porque esta palabra apréndetela nefelibata nefelibata apréndetela porque se la vamos a agregar a napo eres oye napo aparte de napo eres un nefelibato ¿por qué? porque es una persona que vive en las nubes que no se preocupa por los problemas terrenales frase mi amigo es un nefelibata que siempre encuentra la belleza en lo más sencillo mira entonces te vamos a poner napo nefelibata napo nefelibata porque esta pendejo y siempre andan las nubes napo nefelibata pero esa ¿sabes qué? la tengo que apuntar porque ya no me voy a acordar esta palabra espérame oye eh cintia tengo una mala noticia para ti se robaron la pluma que había ah que hay más ya ando acusando yo gente ¿sabes sido Víctor? a ti no no ese Víctor hay que cuidarle las manos porque no no es cierto estoy jugando voy a estar escuchando Víctor va a llegar va a llegar a oídos de Víctor y va a decir oye que me andas acusando de ladrón y como Víctor es una persona seria que no es no se puede bromear con él porque la verdad Víctor del programa comunidad este no sí 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 este hay que hay que este no decir bromas porque es una persona muy seria Víctor a ver como dijo la palabra ne que ya se me olvidó a ver ne felivata ne felivata entonces eres napo ne fe li va ta ne felivata que significa ne felivata que siempre es que tengo que poner esto porque si no se me va a olvidar que significaba ne felivata que siempre anda en las nubes tengo sed y fíjense que si dejé haciendo un no chocolate ya no porque ya me regañaron también que ya no tomé chocolate si me voy a tomar uno pero me voy a tomar uno por semana oye me puedo tomar uno hoy que es lunes no y así son lunes de chocolate ahí está no se hable hombre como yo invento cosas de lunes espérame dejen apuntar aquí lunes de chocolate lunes de chocolate ahí está me voy a aventar un chocolatito y si lo es que lo dejé haciendo pero no no me acordé que me ya me regañaron que no tomé tanto chocolate porque me puede dar diabetes pero yo soy una persona saludable no de verdad de verdad soy una persona saludable que no me hace daño tomar ni comer lo que yo quiera de verdad porque porque mi mente me ordena que estoy saludable y así estoy estoy saludable la última vez que fui al médico me dijo que estaba saludable y fue hace como 15 años imagínense todavía vivía en Austin miren nada más es su apellido así si se va se va a llamar Napo Nefelibata Napo Nefelibata que quiere decir Napo o sea quiere decir pendejo Nefelibata que siempre anda en las nubes eres un pendejo que siempre anda en las nubes Nefelibata ahora déjame ver si tiene de las porque esa es la palabra número 7 de las 10 que le pedí ahorita déjame ver si hay otras efímera 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 pero ya había estaba acá arriba efímero fíjense con la A espérame espérame a ver me voy a poner los lentes porque quiero estar seguro que es la misma palabra efímero y efímera entonces efímero ya les dije ahorita efímero que dura poco tiempo o es pasajero pero efímera es un insecto volador de vida muy corta la efímera danzaba en el aire mostrando su belleza antes de desaparecer mira fíjense la diferencia entre efímera y efímero efímero que dura poco tiempo y efímera y es un insecto volador de vida muy corta bueno esa va a ser la palabra del día para mañana la verdad y luego viene cacofonía esa sí yo me acuerdo que esa quería decir no lo voy a leer me volteé para otro lado cacofonía que ruido el ruido la cacofonía de la ciudad del tráfico y todo eso a ver déjame dónde estaba cacofonía dónde sea se me perdió cacofonía combinación desagradable de sonidos ándale el ruido de la ciudad crea una cacofonía constante que perturba mi tranquilidad ya está entonces fíjense de 10 palabras que le pedí a la inteligencia artificial me dio me dio dos tres me dio tres tres que no me había dado antes nefile nef nefelibata nefelibata que es el apellido nuevo de acá del apoplejico me dio sopo soporífero ah mira que produce sueño o somnolencia que 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 dijiste ah hijo de tu pinky lo que dijo este inútil vas a ver mendigoapo dijo porque dije soporífero que produce sueño o somnolencia y me dijo como tu programa hijo de tu madre hijo de tu madre esa va a ser la palabra del miércoles ya la dije pero la voy a decir bien y la voy a incluir en una en una frase ya la yo ya la incluí en una frase el programa de Teo es soporífero que produce sueño hijo de tu hijo de tu hija hijo de tu madre que produce sueño hijo de tu pinky wonder vamos a ver que dice acá Reinaldo Reinaldo dice si me di cuenta pero pensé que era grabado este ay si como no como no como que no este programa también es grabado te estoy contestando por pura casualidad si estás diciendo algo no es cierto no está grabado es más les voy a decir que es noviembre 13 como si no pudiera grabar eso les voy a decir que son exactamente las 8 de la mañana con 36 minutos hora del centro en los Estados Unidos y tenemos una temperatura actual de 68 grados fahrenheit y está lloviendo afuera y y este como se llama Reinaldo le va a la América no hombre Reinaldo que barbaridad le va a la América Reinaldo un saludo para a ver déjame ver quiero mandar quiero mandar un saludo para un grupo de Whatsapp que está titulado como familia y amigos de los 80s 90s 80s y 90s este son muchos ahí está incluido Juan Miguel el cuate está incluido Cuti de Saltillo ay mira pusieron unos pechotototes ¿quién puso esos? ah yo los puse ¿verdad? yo puse unos pechotototes ahí miren nada más está Humberto el hermano del conejo de Saltillo está Chava Medina está bueno son los únicos que están platicando ahorita bien temprano está Felipe García Coronado está ¿quién más está en este grupo? está el buitre que no ha que no ha comentado nada le dicen el buitre porque fue el de la Narro así les dicen a los de la Narro este yo una vez allá en Saltillo me paró un policía y le dije eh güey soy de la Narro déjame en paz y me dijo no dale 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 brother dale dale así los respetan a los de la Narro mira este Beto Medina también está ahí Beto Medina es hermano de Chava les mando un saludo al conejo también porque nomás les mandé saludos a Humberto es que el conejo no ha aparecido la verdad la verdad que no ha aparecido el conejo está dormido todavía mira desde bien temprano ya están cotorreando estos no hombre que bárbaros bueno aquí les mando un saludo desde Houston Texas para Saltillo y Dallas Texas su amigo y servilleta Teo Alvarado Lalo Hernández Lalo es el de la Narro verdad pero si presté desde ayer ahí está bueno si alguien me faltó es culpa de ustedes porque no está en la conversación pero bueno ah pues el Gon el Gonzalo no está aquí en la conversación todavía no se ha despertado todavía no se levanta es el más arrastrado de todos ay 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 sonó muy falsa verdad bueno entonces una recomendación para toda la raza que nos escuchan Dallas díganle sus amistades que descarguen la aplicación de la cotorra radio es muy fácil la descargan en su celular y también para los que traen carros más nuevos así como el mío así como yo no no se debe decir como el mío se debe decir así como yo porque es como yo quisiera así como yo quisiera que los carros nuevos ya traen ya traen ya traen integrado para poder descargar aplicaciones y todo ese rollo entonces ahí en el carro descarguen la cotorra radio y así en la mañana pues de 8 a 10 pueden estar escuchando aquí el show de Teo y y gloriana ¿no? a huevo no así no se llama se llama desmañanados te digo ni sabes cómo se llama tu programa que barbaridad aquí a través de la cotorra radio y también para las personas que en la oficina nos quieren escuchar pueden en la oficina se pueden conectar por www.lacotorraradio.com y así sucesivamente pero bueno el saludo para toda la raza de Saltillo Coahuila, México y también para Dallas Dallas, Texas un abrazo y un saludo bendiciones para todos traiga la bolsa traiga la tina mande el niño mande a la niña naranja de jugo y para jugo así venden las naranjas sí tengo un amigo que así vende las naranjas también no de verdad ahí por las calles de la ciudad pasa que el pan no me sé la cancioncita del pan me lo ando a disculpar pero ya venden tortillas falta falta este que más venden pan venden tortillas venden venden fruta pero hay quienes venden pura naranja naranja de de jugo y para jugo es la naranja de Montemorelos traiga el niño mande al niño mande a la niña ya se me pagó la laptop porque se me olvidó conectarla a la luz eso me pasa por llegar tarde y que más pasa ahí muchachos de saltillo si me pueden decir pero díganme con vos no me digan así para ponerlos aquí al aire en el radio mándenme decir con vos qué más venden en la calle en las calles de la ciudad allá en saltillo y también cómo va la cancioncita del pan ok pero ya voy a mandar este mensaje porque está muy largo ahí está porque no imagínense de qué que lo escuchen ah hijo le tengo que sacar la corriente de la de la laptop cómo le hago cómo le voy a hacer cómo le voy a hacer ustedes díganme ustedes díganme ah ya sé mire apó 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 eh acá voltea para acá andas andas en las nubes verdad ese nefelibata hijo de le dije no hombre qué barro ponme algo así rapidín así para ir corriendo por el té y también para conectar la laptop a la luz tú me lo traes ah y qué gacho eres fíjense pero fíjense la respuesta le dije tú me lo traes mi chocolate y le hace así como no hombre no hombre qué chiste el panadero con el pan no no pero hazla con la cántamela tú el panadero está tempranito bailo saca calientito en su canasta no pero es cantadito tú Reinaldo a ver ándale aunque sea cántame esa es que le digo a Reinaldo el viernes que fue ahí con su familia le digo y tú no cantas dijo no no sé de dónde agarró el el talento mi hija y luego le digo no cantas ni el happy birthday dijo no dice cuando empiezo a cantarle happy birthday me dicen tú tú nada más escucha manito tú nada más escucha a ver vamos a ver ándale esa disgusto es tener que ir a trabajar cada lunes es lo mismo ir al jale disgusto es todos se van en filita por el freeway por el freeway el lunes disgusto es hay que irse temprano porque el jefe estará esperando disgusto es y si llegas tarde ya te va a estar reclamando disgusto es tenemos que aceptarlo qué flojera qué flojera el lunes disgusto es y aquel tequila me hicieron llorar tan tan al estilo regio cantamos esa canción déjame quito los lentes traigo los lentes puestos ay 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 dios mío dios mío dios mío a ver ándale ya se animó ya se animó Reinaldo a cantarnos la canción quítame quítame la música Apo porque mira voy a poner aquí a a Reinaldo a ver a ver qué tal canta Reinaldo a ver a ver vamos a ver quítame la quítame la música panadero panadero con el pan el panadero con el pan tempranito bailo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y después la ciudadela y después a los portales y el que no sale y se queda sin el pan para comer panadero con el pan panadero con el pan tempranito bailo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y después la ciudadela y después a los portales y el que no sale y se queda sin el pan para comer oye está bien no así un aplauso sí se lo merece oye Reinaldo no no así mira cuando te digan de dónde sacó el talento tu hija tú con todo orgullo puedes decir de mí no no y te lo digo yo la neta de mí di di tú di tú dices de mí porque no cantas mal oye no cantas mal a ver la verdad la verdad no no en serio no te rías tú el lapo se está riendo acá de ti Reinaldo pero deja el lapo ni siquiera habla de qué te burlas si ni siquiera hablas tú no hombre qué barbaridad ese napo nefelibata tengo que aprenderme bien la palabra la tengo que leer y nefelibata otra cosa que me está sucediendo ahorita en este momento es que traigo ayer mi hermano Paco hizo hamburguesas bien ricas no hombre cállate hijo de su madre hijo de su madre no 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 hizo unas hamburguesas porque bueno se avienta a pasear hamburguesas y de no para hacer un montón de cosas es un buen es un buen chef mi brother Paco y ayer cuando comenzó cuando comenzó a hacer las hamburguesas le dije oye la primera es para mí no hombre me tragué una hamburguesota me tragué una hamburguesota este dice que eso sería cacofonía dice escuchar cantar a Reinaldo sería cacofonía y lo dice el mismo no 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 para nada para los que no saben qué quiere decir cacofonía significa los ruidos molestos de la ciudad o ruidos molestos punto no como crees pero fíjense entonces yo creo que eran como las que ay no 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 me acuerdo eran como las cuatro de la tarde tres de la tarde no sé cuando me comí la primera hamburguesa hamburguesa deliciosa me la acabé pero yo casi no me acabo una hamburguesa antes si me acababa una hamburguesa y me quedaban con ganas de otras y si mi hijo dejaba la mitad de alguno de mis hijos dejaba la mitad o un pedazo me lo me lo atascaba de verdad ahorita no hoy en día el teo moderno del día de hoy de hace unos meses para acá ese teo no se no se acaba una hamburguesa yo no me la no me la termino me como un poquito más de la mitad y ya no hombre cállense ayer me comí la primera a las como a las cuatro de la tarde y luego como a las ocho como a las ocho de la noche que a esa hora llegaron mis hijos a a deleitarse porque salen del trabajo a las siete algunos entonces llegaron poquito antes de las ocho llegaron y me senté con ellos y me aventé otra no y yo no iba a cenar porque todavía sentía la otra en la garganta la primera la sentía en la garganta cállate el hocico este estoy hablando de hamburguesas este eres bien mal pensado porque estoy haciendo la sentía en la garganta y este este es el hocico animal no tengo que decir lo que estás diciendo la gente sabe especialmente Reinaldo que es bien mal pensado también igual que tú y Cintia no pues Cintia imagínate hola amigazo buen día es lunes me acabo de conectar ándale mira nada más entonces voy a voy a desmandar el saludo que mandé a Nacho más temprano y lo voy a repetir un saludo para Nacho también se levantó tarde hoy válgame Dios no la pasamos a toda Nacho ahí con Cintia Ernesto y todos y conocieron a Nacho que Nacho fue ahí el a la Fonda San Ángel el sábado y pues estuvimos ahí con nuestra amiga Nancy le mandamos un saludo que también ha de estar bien dormida pues porque imagínate pues anoche trabajaron ahí en el restaurante pero no si de verdad entonces este que les estaba diciendo ya se me fueron las cabras ya ves te estoy diciendo entonces si tú mi querido Reinaldo este espérame déjame ir con Reinaldo acá porque donde está dice yo escupí el café al oír eso de de tu garganta sin decir nada tiraste el trago del café si no y te digo es Reinaldo no es Reinaldo es que es de Monterrey pues imagínate son bien albureros para eso si son buenos no no son buenos para trabajar así pero es para trabajar Reinaldo que barbaridad bueno entonces vamos a seguir con ahora con los cumpleañeros que nada más tenemos a uno nada más tenemos nada más hoy cumpleaños una famosa Whoopi Goldberg oh Whoopi Goldberg ¿saben quién es Whoopi Goldberg? sí sí saben verdad la comediante es comediante ella sí es comediante ¿qué es esto? ¿quién es? ¿quién es? no reconozco esto ¡ah! es Gloriana Gloriana ¿cómo estás Gloriana? cambiaste tu fotografía de de usuario aquí de perfil yo dije ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? vamos a ver qué dice Gloriana espérate a ver si nos trae a lo mejor nos va a cantar la canción del panadero allá en México a ver yo voy en camino retrasada ay espérate ah chiva ¿por qué se quitó? porque la lluvia espérate voy en camino retrasada no mentalmente sino retrasada de tiempo porque la lluvia no me deja avanzar pero ahí vamos ahí vamos sí vente espacito que llueve y vuelve a llover en los freeways de Houston no déjate llover de modo día lluvioso cuiden mucho como manejan por favor en las carreteras de Houston por favor manejen con precaución mejor llegar como yo un poquito tarde pero llegar eso exactamente mejor llegar un poquito tarde que no llegar del todo ¿verdad? ahí está exactamente y oye mira y se aventó su cancioncita llueve y llueve así iba o no no iba así bueno pero bueno ya está entonces ya tenemos muchos cantantes aquí mira nada más y también Reinaldo oye Reinaldo no a la otra que vayas al karaoke tienes que cantar hermano vete aprendiendo es más si es neta que no has cantado en un karaoke apréndete escoge una canción apréndela toda la semana y el viernes nos vemos allá y te la avientas y luego cuando te la avientes que te grabe tu familia tu esposa que te grabe y luego me la mandas y la ponemos el viernes al siguiente viernes si hubieras aprovechado si hubieras aprovechado este viernes te hubieras aventado una rola te hubiéramos grabado y ya el próximo viernes te hubiéramos puesto y ahora te vas a tener que esperar dos semanas a menos de que vayas a un karaoke o que te graben ahí en la casa no sé si tienes karaoke en tu casa ahorita ya todo el mundo es como las computadoras antes allá esporádicamente alguna persona allá en la cuadra una o dos tenían computador no ahorita todos tienen todos tienen computador entonces es igual como el karaoke el karaoke ya casi todo el mundo tiene su bocina ahí en la casa de las bocinas que venden en la pulga ¿verdad? ¿qué? sí, ahí las compré yo también es que tiene ¿sí? sí, sí, sí ahí las compré en la pulga también sosiegate saludos saludos desde Saltillo Coahuila, México para los de La Cotorra dice el buen Cuti el Cuti oye Cuti dejé un mensaje ahí dejé un mensaje ahí en en el grupo de los de los de amigos familias y amistades de los ochentas noventas familia y amigos de los ochentas y dejé un mensaje ahí nadie lo ha escuchado qué gachos son qué gachos chécalo Cuti chécalo para que veas lo que dije y lo estaba haciendo al aire lo leí aquí al aire o sea lo dije yo mandándole saludos a todos para los de Dallas y para los de Saltillo y para este y para lo otro y ni siquiera lo han oído no, está bien ya sé cómo funciona la cosa está bien ¿qué dice? ya llegaste ya llegué entra con el pie derecho al edificio claro siempre mira nada más ¿qué dice? que mi tío está en cuidados intensivos quiero mandarle un saludo a mi a mi tío Héctor mi tío Héctor que está en cuidados intensivos este le mandamos todas las buenas vibras y que se recupere pronto a mi tío es bien a todas las madres mi tío mi tío Héctor el tío Héctor en cuidados intensivos ahí le mandamos un abrazo tío bendiciones y se tiene que recuperar porque hay que hacer una carnita asada ahí está bueno dice Reinaldo dice yo dice hombre yo canto en la casa y se desconecta sola la bocina sí pues sí Whoopi Goldberg está cumpliendo 68 años Whoopi Goldberg ¿se acuerdan de la actuación de Whoopi Goldberg en la película Ghost en México se llamaba Ghost el fantasma del amor ay ya habíamos tocado ese tema de por qué les ponen los nombres así les cambian los nombres a las películas allá en México o no no nada más en México en los países latinos o allá en Europa también le cambian el nombre un poquito diferente a lo que es porque hay veces que pues hay palabras que significan diferentes cosas y tienen que agregarle una frase completa para que se entienda de qué se está hablando y así para relacionar más el nombre de la película con lo que sucede dentro de la misma el santoral del día de hoy Leandro Leandro yo tenía un personaje que hacía en la televisión que se llamaba Leandro hola como están soy Leandro Leandro y este que tenía ya muchos fans en el en el Facebook lo vamos a invitar a Leandro para que venga aquí uno de estos días Diego ah saludos para mi hijo Diego que estás celebrando el día de su santo hoy también están 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 sin la s porque hay uno están 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 arcadio pascasio pascasio es cuando le preguntan a pascasio pascasio le preguntan qué marca es tu qué marca es tu piano y dice pascasio qué marca es tu órgano pascasio yo pensaba que era un yamaha no es pascasio pascasio pablito homobono nicolás ah mira para mi sobrino nicolás saludos para mi mi sobrino nicolás víctor otra vez víctor saludos para nuestro compañero de trabajo víctor víctor eugenio solo para nuestro amigo eugenio derbez que lo veo de revés en cuando florido leoniano leoniano donato 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 yo tengo un cuate que se llama donato ah no 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 se llama así es que se llama se llama ato y ya le dicen don porque ya está grande entonces le dicen cómo está donato oye te imaginas o sea a un señor que se llama donato donato y ya cuando está grande le dicen don le agregan el don cómo está don donato don donato pues ya para qué le agregas el don si ya lo trae incluido desde que naces ya que ya que desde que te bautizan ya traes incluido el don entonces toda la vida le van a decir donato ya con su bastón y todo cómo está donato y no no vas a sentir que le estás faltando al respeto porque ya trae el don incluido aunque a mí me gusta sin don porque con don soy muy feo ¿a poco no? sin don porque con don se oye muy feo se oye así como 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 para preservar algo ¿no? se oye como preservativo don Teo así le decían a mi papá que en paz descanse don Teo y me puso me puso su nombre yo llevo el nombre de mi papá Teodoro y como ya les he dicho antes de la casa fui el que me amolaron mi engacho me amolaron mi engacho todos en la familia somos ocho todos en la familia tienen dos nombres menos yo todos tienen dos para escoger exacto todo a todos les pusieron dos nombres y cada uno fue eligiendo conforme creció eligió uno de los dos nombres y yo no me fregué nomás un nombre para bueno hubo un tiempo en que en Saltillo me decían Wilbur por eso los que me saludan de Saltillo me dicen ¿qué onda Wilbur? ¿cómo estás? buenos días Wilbur pero ese era un apodo no era un nombre y bueno muchos piensan que así me llamo porque como yo iba de Houston ah es que le pusieron nombre de Wilbur le pusieron nombre de gringo ¿no? y el tico de los cuates de Saltillo me decía Wilbur Jackson ahí viene Wilbur Jackson decía Wilbur y le hacía así porque según tocaba guitarra Wilbur y le hacía bueno ¿qué más? seguimos 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 hoy es Día Nacional de la Locura ¿cómo así? con razón con razón estamos medio locos esta mañana es que es lunes es que es lunes ¿alguna vez has cometido alguna locura? pues yo casarme fíjese pues sí qué locura ¿alguna vez has cometido alguna locura? pues sí casarme yo casarme pero bueno hoy es el día indicado para recordar las peores locuras que has cometido en tu vida a ver de todos los que están escuchando y que estamos conversando aquí a través del Whatsapp y los que no hemos empezado o iniciado a a a conversar a través del Whatsapp les voy a dar el número 281 940 5086 mándenme decir si se puede con su voz ¿dónde está este Saúl? ¿dónde está Saúl? ¿me tienes bien abandonado Saúl? ¿no has saludado? ¿dónde estás? déjale nunca falta ahí está mi amigazo ya conectado Cintia que se me hace que ya se quedó dormida déjale pongo te quedaste cállate el hocico tú le digo al apoplejico le estoy diciendo al apoplejico digo le estoy diciendo a Cintia que se quedó dormida y el apoplejico cuando estoy diciendo eso dijo sí porque no te digo que tu programa causa ¿qué fue la palabra que dijimos? Chihuahua a ver vamos a ver ¿dónde está la inteligencia artificial? ahí está lo que causa sueño ahí está so soporí soporífero déjame apuntarla también aquí porque capaz que este me empiece a decir y y luego no voy a saber de qué qué significa soporífero so por y con acento la i pero soporífero que causa sueño ahí está entonces como le estoy diciendo a a Cintia te quedaste dormida y en lo que estoy escribiendo eso me dice el apoplejico sí pues no te digo que tu programa es soporífero que causa sueño no hombre qué gachos qué gachos qué dice Saúl buenos días ando en la calle pedía un día de vacaciones para atender a que pidió un día de vacaciones para atender un trámite ándale muy bien qué bueno qué bueno Saúl qué bueno saludos saludos y que aproveches tus días libres bueno ahí está qué más qué nos quedamos qué ok vamos a pedirles a Reinaldo y a todos los que están ahí conectados mándenme decir la peor locura que hayan hecho en su vida aparte de casarse porque eso ya ya esa ya la gané yo esa ya la gané yo aún tienes alguna bueno también dice hoy es un día indicado para recordar las peores locuras que has cometido en tu vida y si aún tienes alguna locura en mente pues aprovecha hoy para hacerlo quién ha cometido la peor locura quién ha cometido la peor locura miren nada más aquí está a ver dice acá alguien no sé quién es es alguien que no había saludado tan temprano vamos a ver es nada más y nada menos que no tiene nombre no tiene nombre la peor locura que hice en mi vida fue ir a casi 90 millas por hora no sé cuánto es en kilómetros y cambiar de lugar del asiento de enfrente al asiento trasero con un amigo que venía en el asiento trasero o sea yo me brinqué hacia atrás y mi amigo hacia adelante mientras el carro iba a 90 millas por hora pero que no me o sea no me digas que tú ibas al volante o sea tú ibas al volante a 90 millas por hora y decides dejar el auto solo brincar hacia atrás hacia el asiento de atrás tu amigo brincar hacia el asiento delantero y ponerse al volante es esa forma o que alguien más va manejando y nada más ustedes brincar eso no tiene nada de chiste y no es una locura así ah dice que sí dice que él iba conduciendo ay hijo de su Pinky Wonder mira nada más saluda por favor a mi esposa Juani saludos Juani ¿cómo estás? saludos a toda la familia los queremos mucho los extrañamos mucho de verdad los queremos saludos para Juani la esposa de de Saúl y bueno qué bueno que están escuchando andan en la calle ay hijos qué buena onda váyanse que son las que acá son las 9 con 9 minutos me imagino que allá es la misma hora ahorita se van a desayunar si es que no lo han hecho claro sí pues sí se van a ir a desayunar bien rico unos unas gorditas unas gorditas de de papa con huevo ay con frijolitos embarraditos unas gorditas de chorizo con huevo ay ay no cállate y ya me dio hambre ya me dio ambrosia ya me dio ambrosia a ver este si te acuerdas andan de novios quien los viera bribones quien los viera si es la misma hora ahorita ya oye pues mira les voy a decir una cosa a ver si yo creo que van a ver a marco antonio allá a mi hermano se fue hoy ya ha de estar llegando al aeropuerto ahorita anda con mi cuñada van a conocer a la esposa de mi hermano marco antonio anda allá en solito 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 decía un americano en vez de decir saltillo decía solito goela mexico solito que sucedió hace muchos años en un día como hoy en mil ay pues su mecha ahorita vamos a hablar de las estafas las estafas que andan pululando en las redes sociales tengan mucho cuidado vamos a hablar acerca de eso y también de que serías capaz de hacer si ocupas dinero de emergencia que serías capaz de hacer si ocupas dinero de emergencia y nadie no puedes conseguirlo ya pediste prestado nadie tiene dinero todos estamos batallando que serías capaz de hacer si es una emergencia así que consigue dinero si o si si o si mi locura u oso fue decirle a la esposa del patrón en México felicidades por su embarazo y no estaba embarazada a su mecha ay 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 fíjate que eso me pasó a mí también y le dije ay pero yo me fui más allá mi querido Reinaldo yo le puse la mano en la panza le dije ay que va a hacer de verdad es que es que se le veía la panza así como de embarazada porque pues los brazos flaquitos y las piernas flaquitas y nomás la panza y le dije ay estás embarazada que va a hacer y le puse la mano en la panza y eso es una imprudencia también de parte pero pues estaba uno joven yo tenía unos 17 18 años la verdad y lo bueno es de que no lo tomó a mal pero le dio risa y dijo cállate no estoy embarazada ay y luego me dijo va a ser una buena zurrada que me voy a aventar no mi hijita le dije eso no se quita con una de esas cosas que acabas de decir la verdad que sucedió hace muchos años en un día como hoy en 1860 en Perú se promulga la constitución siendo esta la de más larga duración en la historia de Perú en 1973 estado de emergencia en el Reino Unido por la crisis del petróleo 1985 en Colombia armero población de 30 mil habitantes en el departamento de Tolima es borrada del mapa por una avalancha ocasionada por deshielos del nevado del Ruiz la tragedia deja 25 mil muertos miren eso fue en el 85 en Colombia wow si recuerdo que se hizo mucho mucho ruido con eso que bueno como no a nivel mundial que bárbaro wow 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 es pura cacofonía es pura cacofonía acumulada que tengo en la panza no estoy embarazada ese Reinaldo no hombre ese Reinaldo es bien chistoso deberías trabajar en un show matutino tú de radio mira nomás en 1992 se sucedieron los hechos del brutal crimen de Alcácer no sé dónde en el año 2002 en España inició el hundimiento del petrolero Prestige en las costas de Galicia que se produjo finalmente el 19 de noviembre ah mira o sea duró 13 7 días duró el hundimiento del petrolero Prestige me imagino que fue pues una instalación petrolera no que lo comenzaron a hundir intencionalmente me imagino dice acá el amigazo Nacho no hombre lo hubieran visto a Nacho el sábado en el karaoke no hombre que bárbaro Nacho te avientas no se aventó ahora como como 10 rolas no haz de cuenta que parecía que estábamos en concierto la verdad la verdad a poco no como te sentiste mi querido Nacho no hombre yo muy contento de volver a saludar a mi amigazo Nacho tenía meses que no lo veía y este ya lo volví a saludar nuevamente no hombre que bonito que bonito este no digo no que que bonito está Nacho y que bonito volver a ver a un amigazo después de varios meses dice tener relaciones en el carro mientras voy manejando no me digas eso bueno este no fue Nacho no sabe no hay una confusión aquí es que le di entró un mensaje nuevo y le di click estoy hablando de Nacho y luego le doy click y Leo y Leo Leo dice tener relaciones en el carro mientras voy manejando ay 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 no bueno eso no lo he hecho yo si lo he hecho en el carro pero pero si no ha parqueado en un parque quien mando esto a ver vamos a ver quien mando esto ah no tiene nombre porque no porque no le pone nombre a su a su mensaje dice entonces no sé si es hombre o mujer esta persona que mando decir tener relaciones en el carro mientras mientras voy manejando sexo oral a su mecha le acaba de agregar sexo oral amos canijos eres hombre o mujer pon tu nombre por favor aunque sea un nombre ficticio pero nomás pon si eres hombre o mujer para saber dice donde firmo para levantar los ratings del programa que chistosito que chistosito me saliste reinaldo miren nada más terrenas horas en el carro sofía de verdad te amas sofía sofía que calladito te lo tenías como el otro día nada más bueno de las estafas 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 vamos a ver estafas ahí está estafas modernas de hoy en día hay tantas tantas y tantas por ejemplo les voy a decir una que a mí me llega bien seguido en los mensajes de texto del celular que dice que viene del servicio postal de los Estados Unidos y dice llegó tu paquete pero la dirección está mal nos falta un número no sé qué onda no contesten eso eso son mentiras son estafas también qué pasó el que sea el que quieras ah nomás dame el cable dame el cable eso es que nos pusimos a limpiar todo el cablerío que estaba ya me di cuenta se ve muy organizadito que veas ay qué guapa va a pasar cómo te fue el fin de semana amiga mía ay muy bien muy bien gracias a Dios muy bien muy bien y a ti ya vi que anduvieron ahí este caroqueando y la peor locura que he hecho yo es llegar prácticamente sin gasolina por no perder más tiempo y no cargar gas no hagas eso gloriana es que me dejó mi marido mi camioneta sin gas está bien donde el volumen eh sí poquito sí está bien no está así no al contrario casi casi no 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 este este una vez le dije así a un cuate le dije no hombre casi llegué sin gas y dijo sin gas a tu madre no le gusta no me dijo sin gas a tu madre la vas a preocupar pero oye no no hagas eso gloriana sí pero lo bueno que aquí enfrente está la el walmart pero si la haces sí está la gas station y está y ese walmart tiene gas station sí sí está baratita ahorita si tiene ahí llego yo a echar gasolina sí tengo que ir a varios mandados así que voy a parar ahí en walmart tengo que hacer algo y de ahí ya me voy a otro lugar qué bueno no yo no 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 eso de andar sin gasolina una vez me quedé sin gasolina por pasaba gasolinera decía no esa no está muy cara y esa no y esa no y nada que te quedaste en medio de la y te sale más caro sí porque tuve que dejarla ven en medio de la calle este tuve que ir a una gasolinera que estaba estaba al cruzar la calle fíjate estaba al cruzar la calle fui a la gasolinera tuve que comprar un botecito que tengo como seis botes de esos para ponerle gasolina sí y estaba caro y caminaste para ir a comprar el bote pues sí pero ahí mismo en la gasolinera los vende pero este qué necesidad pero qué necesidad para qué tanto problema pudiéndole poner gas en la primera gasolinera que veía en en el camino en mi paradera ya no sé oye hablando de paradera que se parece a panadera qué rico pero pues no no sé los del pan ¿verdad? sí qué buena estuvo esa el panadero con el pan no cantará bien pero esa le salió muy bien ¿verdad que sí? sí no quiso no quiso carioquear Reinaldo el viernes fueron llevó a ¿te acuerdas la niña que pusimos? sí claro que canta bien bonito haz de cuenta fueron ahí y cantó bien bonito este fíjate aquí está aquí está Reinaldo vamos a ponerlo otra vez oye escucha panadero con el pan el panadero con el pan tempranito bailó saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y después la ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer le salió bien por lo menos entonado está la verdad que sí mira pero haz de cuenta me lo imaginé como poniéndole musiquita pero así como tipo una canción de Juan Gabriel anda dame un beso y que dice una sí 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 panadero con el pan el panadero con el pan tempranito bailó saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y después la ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer y no se quedó sin aire muy bien muy bien no se quedó sin aire vamos a darme un beso darme un beso no me lo imaginé arreglando así me lo imaginé arreglando así que me haciéndose así como Juan Gabriel así ahora sí ya no me da el pan sí ya es como Juan Gabriel cantaba una canción y movía la cabeza sí es que esa mira mi papá me decía y por eso yo cacho a ver yo cacho a los chicos sí que hay algo que no pueden evitar ciertos chicos ajá que es la quebradita de cabeza por eso es que yo decía que Ricky Martin era antes de que él saliera del clóset ah porque esas quebraditas de cabeza que de repente y que ve el cabello y que esas quebraditas ajá conozco varios con pelo largo que aunque ajá este sí aunque se vea que a lo mejor según ellos hasta quitamaridos son digo quitamaridos quitamujeres se ve que están bien torcidos sí ahí se delatan tienen los renglones torcidos los renglones torcidos de Dios decía la película ¿verdad? sí oye que bárbaro fíjate entonces yo no le hago así no tú no no tú no te quiebras yo tengo el cuello bien firme sí como guajolotes a propósito que ya pronto ya pronto ya pronto ya faltan 10 días qué rápido 10 días faltan el día de la del chompipe ¿cómo que el chompipe? chompipe así le dicen en en donde creo que en Guatemala le dicen chompipe al guajolote fíjate chompipe o será al marrano andas bien torcido ahora sí es que es el día de la locura por eso atraes todos los cables atravesados a ver chompipe chompipe le voy a poner aquí en google en google google chompipe 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 hasta me dice oh sí es sí es el guajolote ah ya ves pero en qué país chompipe lo dice chompipe it's a spanish word that translates to turkey in english ay vale mira el chompipe y el puerco el puerco también tiene varios chancho este puerco chancho también es chancho no me acuerdo si le dicen en puerto rico a mí me decían el chancho no pero a ti te andaban diciendo chancho por sancho yo creo te ibas cuando llegabas cuando se iba el el novio no yo nunca fui sancho no yo sé yo sé si me daban ganas ganas por ganas no quedó te imaginas una vez sin serlo me estaban siguiendo con la pistola fíjate ah sí me acuerdo ahora te imaginas si hubiera sido cierto si hubiera sido cierto si hubiera sido cierto y que yo hubiera dicho no pero me fue un accidente no no estaba pensando no sabía lo que hacía te imaginas no no tengo un primo que le gusta ser sancho no lo vuelvo a ser no lo vuelvo a ser tengo un primo que le gusta ser sancho dice que porque le ocasiona mucha bueno le gustaba porque creo que ya se casó sí 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 es que es de la ciudad de méxico este no lo veo hace muchos años que le gustaba la adrenalina la última vez que me platicaron su aventura tuvo que brincar por un balcón en en sin ropa en canicas sí literal ay no 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 le hagan sí le gustaban las casadas ah mira dice aquí eh la productora número tres porque tenemos varias productoras a ver que cuando estamos hablando de algo me ponen datos dice esa palabra se usa en en centroamérica incluyendo costa rica el salvador guatemala y nicaragua ya ves no solamente un país ay muy bien por la información de nuestra enviada especial y luego dice que en méxico pavo guajolote pavo guajolote en mi casa le decíamos pavo 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 sí guajolote por lo general se le dice cuando está vivo y corriendo ah sí pavo cuando ya está cocinado ajá sí es como el pez y pescado pescados cuando ya lo pescaron y pez cuando está en el agua pisco fíjate pisco en venezuela y colombia ¿qué es? el guajolote fíjate pisco pisco ajá y en cuba le dicen guanajo 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 y en guatemala le dicen chunto también de ahí vendrá la palabra chúntaro no chunto no lo dudes no lo dudes o sea pues uno nunca sabe chunto chunto o sea chúntaro chúntaro entonces vendría siendo como eres un guajolotero ¿verdad? chúntaro no sé ¿de dónde saldría la palabra chúntaro? pues sí pues sí chúntaro a ver si ponemos aquí ¿de dónde viene la palabra chúntaro? ay ¿pa' qué le decía? chúntaro chúntaro a ver a ver no me digas a ver a ver de dónde qué bonito ándale pues léelo chúntaro léelo es ese pajarito mira ay no es cierto sí ay qué bonito entonces no hay que decirle chúntaros a los feos no porque es un pajarito bonito o sea te ves bien chúntaro le podemos decir a alguien que se ve bonito claro que no nos la tomen a mal exacto que sí que es algo bonito oye Apo qué chúntaro vienes hoy se ve que los lunes siempre viene más acá ya sabes el apellido que le pusimos a chúntaro no el apellido de chúntaro ahora es nefelibata o sea es es Apo nefelibata nefelibata suena muy femenino ¿no? no pues es que así es el apellido Apo nefelibata ¿qué significa nefelibata? que siempre anda en las nubes ah no pues sí le queda muy bien sí le queda muy bien nada más por eso ese Apo nefelibata siempre anda en las nubes y luego se vengó se vengó de mí porque ¿qué te dijo ahora? ya ves que Cintia siempre está al pie del cañón del cañón aquí claro y está comentando y está contando chistes y está haciendo esto bueno pues de repente se desapareció Cintia que dijiste que a lo mejor se quedó dormida dije a lo mejor se quedó dormida y dijo y el Apo aprovechó y me dijo sí pues está escuchando tu programa soporífero o sea que causa sueño que causa sueño y entonces ya se vengó se vengó y es cuando se venga se venga es cuando se venga se venga cuando me vengo me vengo que bárbaro mira nada más entonces Chúntaro es un pájaro es un pájaro y es es un gorrión gorrión es gorrión que gorrión das que gorrión das estoy viendo estoy viendo entonces a una mujer le puedo decirte déjame que arriba también dice en el diccionario acá que también se considera un soldado persona con pelo rasurado en casqueta corto en ámbito en México Chúntaro o sea Chúntaro ¿saben quién anda pelón así rapado? como yo casi nomás que no tuviera el copete traes el copete del pájaro loco pájaro loco pájaro loco de Jimmy Jimmy Neutron ¿te acuerdas? sí claro y de mi de mi este Chris Hemsworth que viene siendo Thor tú tienes el triangulito así como él sí además te falta la cara sí porque la cara la tengo de otra cosa no pues es que eres otra eres otra persona eres otra persona él está casado con una española fíjate Chris Hemsworth o sea Thor Chúntaro y por eso sabe español un poco y me le ha dado like a mis comentarios en su YouTube ¿a poco sí? mira oye entonces a una mujer le puedo decir déjame te arrimo mi chuntarito tú luego te voy a arrimar el chuntarito a ver a ver a ver a ver a ver mira esa estatua dice Chúntaro taking Zenitsu to the missions mira ¿qué es eso? un pajarito llevando a un hombre a la misa uy no y eso que está flaco imagínate es una estatua es una estatua un menumento un menumento es una estuata no me estén llamando ahorita por favor estoy en vivo en la radio ándale mira no me dejan en paz gracias a Dios no me dejan en paz qué bueno bendito sea mira bendito sea un meme de chuntaro mira te equivocaste ¿verdad? se equivocó en vez de poner la música puso las risas ok bueno entonces estafas tecnológicas a ti te ha llegado un texto que te dice sí que tu paquete llegó sí claro no mis hijos me dijeron desde desde hace mucho cuidado mamá porque te mandan como nosotros siempre estamos pidiendo paquetes y no es verdad mamá y no aprendí y nunca darle click no 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 porque te van a escribir si es de amazon te lo van a poner por un mensaje en amazon o sea y si es este ups por lo general te llaman sí y te llegan correos electrónicos también sí hay que tener mucho cuidado con las estafas también ahora por whatsapp te están mandando mensajes y luego hay veces que se hacen pasar por parientes también oye ¿cómo estás? ¿quién habla? soy tu tío ¿cuál tío? tu tío favorito tu tío favorito de acá y luego ya le pones tu de Monterrey y ya le están dando datos a ver ¿cuál tío? a ver más dale que digas soy tu tío favorito el tío Pepe ándale exacto ya les estás dando ¿cómo están? ¿cómo está la familia? bendiciones y no sé qué no aquí estamos todos bien tío oye fíjate que es que iba a mandar unos paquetes para allá y que no sé qué pero necesito la dirección salen con cosas así sí sí para sacar información para sacar información fíjate que hubo una señora antes yo tengo años que no entro a Craiglist Craiglist uy fue donde ponía mis primeros anuncios antes de que existiera Facebook no manches exacto verdad que sí y de ahí me llamaban creo que sí porque es que era era todo mundo yo buscaba carros o vendía carros cosas usadas cosas sí carros todo muebles caricias de todo eso era caricias oye sí sí había cariñosas también ahí sí 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 me acuerdo que me las topaba sí cariñosas sí de todo había ahí búsqueda de para ponían ahí que iba a haber audiciones para películas americanas sí sí y luego decían para Mount Pictures estamos haciendo y si era cierto sí yo trabajé en una agencia aquí en Quito recién llegada bueno agencias agencias ponían ahí y este y bueno pero luego la gente mala empieza a hacer y ya yo dejé eso porque ya era una lluvia de puro scam claro puras puras maldades ahí y entonces me salí fíjate cuando vivía yo en Austin este que todavía todavía no había Facebook este una señora que yo conocía puso un anuncio ahí en Craigslist que rentaba un cuarto para estudiantes porque vive cerca de una universidad entonces ya lo había rentado en otras ocasiones entonces pone en Craigslist que que tiene una habitación para rentar y le mandan un mensaje de Europa que hola señora fíjese que un compañero mío y yo nos va a tocar ir a Austin a estudiar en cuánto nos renta el cuarto por dos años y ya la señora le puso en dos años te saldría en 14 mil dólares por los dos años completos y le dijeron perfecto sepáreme el cuarto le vamos a mandar un cheque pero le vamos a mandar un cheque por 30 mil porque son 15 mil para pagar la escuela y usted agarra 15 mil en vez de 14 agarra 15 por la molestia entonces le vamos a mandar el cheque de 30 mil usted lo deposita en su cuenta y saque 15 mil y este y esos 15 mil me los manda por Western Union a una dirección que le voy a dar de Dallas porque allá está allá está un amigo de nosotros entonces la manda para Dallas y este y ya queda pagada su renta y agarra mil dólares por la molestia entonces la señora lo hizo le mandaron un cheque el mismo día que lo recibió la señora fue corriendo 15 mil dólares de un fregadazo entonces va y cambia el cheque va y lo deposita y pide 15 mil y se los dan porque pues son 30 mil se los dan a los 3 días recibe una llamada del banco señora rebotó estamos hablando del banco ese cheque es falso la señora ya había el día que recibió los 15 mil se fue de ahí del banco a Western Union manda los 15 mil al nombre y la dirección que le habían dado pero y ella tenía esa cantidad de dinero en el banco no es que depositas 30 mil sí pero pero se me hace raro que el banco le haya dado sobre de un cheque que todavía no está clear cuando cuando es tanto dinero pienso yo o cuando es yo he depositado cheques y te pone disponible cierta cantidad en hall para que lo sí para que lo puedas utilizar entonces te pone entonces de 30 mil me imagino la mitad estaba disponible entonces pues va y pone que a lo mejor tenga dinero la señora tenía a lo mejor no sé entonces le dan le adelantan los 15 mil va y se los manda a esa dirección de Western Union y este y a los tres días que le mandan decir que o sea que le hablan por teléfono y le dicen ya el FBI la va a contactar y toda la cosa y señora es una manera que engañan a la gente y usted va a tener que regresar esos 15 mil dólares que le dimos y pues cual ya los mandó ella ya no los tiene a mí me trataron de hacer una bien me quisieron ver la cara de tontita hace poco en Instagram una chica que sube muchas fotos en Instagram de pinturas pinturas retratos y pinturas retratos sobre todo de personas este americana y ella se toma nada más como de lejos de lado pintando no se ve bien exactamente ella y me escribe y me dice oye tienes un rostro muy bonito este y te quiero quisiera pedir permiso para hacer tu retrato porque no puedo hacerlo sin tu permiso pero te quiero pagar por eso porque puede ser que alguien me lo compre y te voy a pagar tal cantidad ¿no? y le dije se me hizo raro ¿no? y le dije no pues píntalo le digo yo estoy viendo que haces buen trabajo pinta te doy el permiso pinta mi retrato este me gustaría mucho y luego ya me sale con que no pero es que no te puedo no te puedo pintar sin yo pagarte porque te tengo que pagar le dije ¿y cómo me pagarías? me dijo es que te mandaría ¿cómo me dijo? te mandaría un cheque pero te lo mandaría por correo electrónico y tienes que abrir es un link que tú vas a abrir tu cuenta de banco para después yo me quedé ¿qué me creen que nací ayer estos? sí, sí, sí entonces yo me la seguí cuenteando que dije a mí me gusta para fregarlos porque si me quisieron fregar ahora me los voy a tratar de que no no te preocupes ¿qué crees? no te cobro nada no te quiero cobrar ni un solo dólar si lo vendes quédate con todo el dinero yo quiero tu trabajo le dije hazme el cuadro en serio no quiero nada no pero es que es para el yo no puedo pintarte sin tu permiso yo te firmo un papel te lo mando un papel por correo electrónico te lo mando con mi autorización dime si me volvió a escribir no ya no ya no 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 o sea imagínate a cuánta gente que se la cree ¿por qué me están insistiendo tanto con esta llamada? ¿es el mismo número? sí sí pues contesta si quieres ay 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 o no o no mándale una respuesta con texto oye bueno a lo mejor es alguien que te quiere escamear escamear hablando de escameadores no no es una palabra español también ponías ahí a la venta algo en craiglist y todavía sucede también en en facebook en facebook en el ¿cómo se llama la tiendita? de facebook en el marketplace marketplace bueno también ahí en el marketplace también hay mucho ya mucho 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 scammer y tengan mucho cuidado porque y te das cuenta porque pones algo y te de volada de volada te mandan un oye estoy interesado en el item en el item en el objeto en el objeto o sea si tú pones una bicicleta te dicen te hacen preguntas que no hace no hace click no hace no hace lógica porque te preguntan por ejemplo te dicen ah ah estoy interesado en el objeto que pusiste a la venta ¿cuánto tiempo tienes con él? o sea es una bicicleta ¿qué te importa cuánto tiempo tengo con la bicicleta? ahí estás viendo las fotos y luego dice este dame más descripción del objeto o sea están hablando de no están diciendo de la bicicleta ni nada entonces ya esos son scam y bórralo rapidito o hay unos que dicen lo quiero comprar pero es para una tía este mándale mándale las fotos por correo electrónico y a este correo entonces te están pidiendo como que mandes un correo a fuerza y eso no eso nomás ni les contestas o los borras los eliminas y los bloqueas porque te das cuenta rápido que es es este scam es un scam claro es un scam hay que estar muy muy pendiente la señora tuvo que pagar los 15 mil dólares de la que estábamos hablando y este dale vuelta y este la señora tuvo que pagar los 15 mil dólares al banco y pues le dieron un plan de pago dice en los en Guatemala a los perros les dicen chuchos chuchos imagínate que en México le dicen chucho a los Jesús no si imagínate que vean un perro que da chucho 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 dice cintia dice pero escuché sopro dice jajajaja si te quedaste dormida dice que si pero escuché lo de soporífero jajaja también que se que da sueño soporífero entonces dice a mí me llegó de Best Buy y ni compré nada ahí y está el mensaje mira claro yo tengo montones si ajá ajá dice dice ahí de Best Buy see you en el 1113 o sea hoy que te va a llegar tu paquete entre la 1 y las 5 oye no hombre a mí me de una risa y a veces esas llamadas que no son escams pero son vendedores ¿no? sí y luego le llama una chica a alguien y va manejando y va en su teléfono oiga le estamos llamando para ofrecer una línea extra para este su casa de telefonía bla bla a ver señorita para empezar dígame su nombre completo y su número de uso de empleada señor pero es que no le puedo dar mi número ah entonces no puedo seguir hablando con usted ok señor ya ese es mi número de empleada se lo da ¿no? y dice bueno señor entonces ¿cuál era el motivo de la llamada señorita? porque es que tengo mucha gente esperando este tenemos muchas líneas ocupadas este de personas esperándonos aquí en la casa señorita tengo tengo mucha familia dígame por favor bueno como le decía le estaba llamando para ver si quiere agregar otra línea más a su casa permíteme tantito señorita déjeme dejarla un poquito en espera por favor porque es que mi esposa es la encargada en tomar decisiones subalternas dentro de esta de este hogar permíteme un momentito entonces ya llega la señora ¿sí? ¿con quién tengo el gusto? con fulana de tal señora ¿me puede dar su número? y empieza a tener el renombre la muchacha termina enojada y ella es la que le escuele y yo dije ahora ya sé qué voy a hacer ahora ya sé qué voy a hacer cuando me llame un vendedor me dieron ideas quiero desesperar antes de que prosiga la llamada va a ser grabada con fines de privacidad con fines de entrenamiento para control de calidad para control de calidad aquí en la familia para no para control de la tóxica para que no desconfíe eso está muy bueno dice que a ver vamos a ver dice a un amigo le llegó una muñeca inflable por error ay a lo mejor tú pediste la bonita pero esa costaba más cara amigo esas cuestan en general las inflables cuento que estarán oye no pero inflables nada más falta que se ponche ahí imagínate o que te transmita aire traigo los huevos hinchados inflamados ay qué feo ¿por qué dijiste eso? yo no fui retráctate me retracto dice a un amigo le llegó una muñeca inflable por error del vecino y nunca fue a reclamarla la anda vendiendo Teo por si te interesa vas a creer que a mí yo pedí unos zapatos por Amazon hace ya tiempo y pues la vecina los agarró y me dio más vergüenza pedirlos irle a tocar y decir oye ratera ¿te quedaron mis zapatos? entonces porque ya ves que Amazon le toma la foto donde la dejan entonces la dejó por equivocación en la casa de ella se ve donde está ese es el piso de ella y entonces cada que la veo luego los zapatos son bien incómodos y se estafan y le tuve que poner y dije por lo menos no le quedan bien porque son bien incómodos porque yo escribí a Amazon a reportar que no me habían llegado que se equivocaron del lugar y no me los dieron a mí que ahí venía la foto entonces me dieron otro par entonces cuando ya los probé y vi lo incómodos que eran cada que me los pongo digo que bueno que bueno por lo menos no son cómodos por si me escucha la vecina que ni hablo con ella del lado izquierdo ¿y no le fuiste a decir nada? no fíjate que todavía después de que cuando llegaron de nuevo no tenían agua y entonces nosotros le llenábamos un contenedor enorme de ellos para darles agua para que tuvieran para bañarse para lavar el señor todavía después de que iba ¿verdad? con sus caras conmigo yo vengo a ponerle base y todavía después de eso me hacen eso con mis zapatos ni me moco que no vayan a ver el número y el nombre que bárbaros que gachos ¿verdad? como hay gente ¿verdad? pues sí pero yo luego por eso preguntan que por qué uno no tiene amigos luego las de enfrente salgo a caminar o algo yo que culpa tengo de sus complejos y de sus ¿verdad? inseguridades inseguridades y el marido se anda ahí y yo ando ahí caminando al perro y yo saludo entre ellas y se saludan muy bien las gorditas todas ellas ah pero salgo yo y se voltean como si la virgen les hablara y al esposo métete no sé pero ya se siente uno mal así de veras no pues no ¿por qué? pues ya es salen seguros ellas a caminar muy fitness ellas pero bueno con sus leggings bien apretados están este pues lo bueno que están saliendo a hacer ejercicio pues sí deberían de saber que tienen una vecina que fue instructora y las puede ayudar pero pues no quieren hacer amistad mira si se lo pierden ellas oye bueno entonces estafas tecnológicas tengan mucho cuidado siempre pregúntenle a sus hijos teenagers porque son los que saben más también si claro este yo como siempre he estado vigente con las con las cosas de tecnología de tecnología entonces sé detectar eso rapidito rapidito nunca gracias a Dios nunca he caído y si les he seguido la corriente pero hasta un punto donde ya ya no me queda más y ya yo como mi número lo tengo mi número lo tengo en mis redes sociales bueno en facebook si este me escriben por whatsapp seguido de otros países hola buenas mira te quiero la otra vez me escribieron también de instagram que me querían mandar joyería de esa de bisutería este pero pues lógico que tenía que dar mi dirección y que la promoción que simplemente poniéndomela y eso me iban a dar hasta mil área de la ciudad de méxico hasta mil quinientos pesos o no sé cuántos pesos al mes o no sé y entonces ni les contesté la verdad no no creí porque vi que era un negocito o sea modesto sabes que puedes hacer en esas en esas casos te voy a mandar un pío box exacto o sea que tuvieras un pío box exacto y así si no no saben de quién es exacto verdad para eso porque a lo mejor si te perdiste una lana puede ser a lo mejor verdad pues puede ser porque si era negocio de verdad o sea si si está establecido en la ciudad de méxico venden joyería bisutería y demás pero dije cómo van a gastar esa cantidad en mesa solo ni que yo fuera Shakira que les va a promocionar para ellos es bastantito porque es en pesos para ellos no me acuerdo cuánto me ofrecieron la verdad no me acuerdo si era por semana por 15 días cada mes no sé y aparte me iban a mandar la joyería y pues si no les contesté me sentí mal porque vi que si era un business de verdad pero pues no me quise arriesgar quiero rentar un pío box eso es buena idea si es un pío box porque ya me han querido mandar cosas mis amiguitos de tiktok entonces no les doy nada de dirección porque pues no quiero darlo fíjate qué casualidad o qué cosas no hay que estar bien 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 alertas con esas estafas por internet por la por el facebook por el marketplace por whatsapp por todas partes y hasta por el teléfono es que es por todos lados por todos lados por todos lados tienen que estar bien a mí me tocó hice unas fotografías de de allá en Baytown en Baytown entonces las las editó mi hijo y toda la cosa y ya que estaban listas se las mandé a la persona por correo en un en un usb ajá se las mandé primero por por el internet pero son de esas personas que oiga pero es que yo quería un usb ya se las mandé a su computadora descarguenlas y usted las puede guardar en su computadora ay pues que no sé no sé si bueno ahí va un usb entonces lo mandé por correo y este le dije se le tiene que llegar mañana ya se lo mandé y aquí está la información entonces al día siguiente me dice oiga me llegó un mensaje y me mandó un un screenshot y decía que el paquete de usb es que ya le había llegado el servicio postal de los eeuu que llegó pero que no lo pudieron entregar que porque está un número mal y este yo dije oye yo no me equivoqué en la dirección y luego porque chequeo cuando le pongo la calcomonía la estampa le hago un screenshot le digo le tomo una fotografía para mandárselas decirle mire ya mandé ya le mandé el comprobante entonces checo y si la dirección estaba bien y yo todavía no me sabía muy bien ese scan pero tocó la casualidad que le llegó el mismo día que le tenía que llegar el paquete entonces le dije si si dele click ahí le dije y era un scam no era no era por el paquete que yo le mandé le dije si ese es dele click ahí pues es que me manda otra parte le digo a ver espéreme tantito primero le dije no si si tiene que ser entonces después cheque que el número estaba bien le dije no no le de click ya le di me mandó para otra casa no le dije bloquee ese número le dije le tiene que llegar vaya a checar su correo ajá y este le digo ya checo el correo dijo no porque me llegó ese mensaje que el paquete está en la oficina de correos y que pero que tengo que hacerle click ahí para que llene bien la dirección le dije no ya no no haga nada de eso no haga nada de eso entonces vaya a checar su correo ya debe estar ahí y ya fue chico si ya me mandó una foto aquí está pero era un un scam tenemos que tener mucho cuidado y estar con los ojos bien abiertos porque en cualquier descuidito que estés en cocinando y te llegue un mensaje y tú le das click así sin fijarte ya con eso mira dice Reinaldo dice lo que dijo no dijo a un amigo le llegó una muñeca inflable por error y era de un vecino y pues nunca y luego dice dice sí pero esas esas muñecas inflables se ponchan o sea que no le llegó a un amigo le llegó a él pero quiere decir que por algo sabe que se ponchan sí hay un amigo mío como no la capté como no la capté la capté oye bueno este ya para cerrar nos quedan nueve minutos este el otro tópico era era esto qué serías capaz de hacer si ocupas dinero de emergencia y no tienes no puedes conseguir préstamo no puedes nadie tiene dinero ya hablaste con siete pero te urge tener ese dinero qué serías capaz de hacer por dinero extra o dinero de emergencia entonces y te digo porque hubo un caso de una mujer que estaba desesperada tratando de conseguir el dinero entonces sale un abusivo que no faltan de esos y dijo cuánto dinero necesita me urgen cuatro mil dólares pero ya los necesito hoy mismo antes de las cinco de la tarde y el cuate le hizo una propuesta indecorosa y ella por la urgencia aceptó 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 pero no era de no era de tener solamente relaciones sexuales entonces era de de tener las relaciones sexuales pero que las iba a grabar y te dijo pero la no hacer un video conmigo hacer un video conmigo te doy cuatro mil dólares te doy los cuatro mil dólares que necesitas pero tenemos que grabar un video haciendo teniendo haciendo el amor teniendo relaciones sexuales tuyo y son dos horas dos horas muy cumplidor sí o sea dos horas no porque lo más seguro es de que sí corte corte varias veces o sea varias veces sí claro varias veces y así ahora ponte a y ponte acá y va a estar grabando no cuatro mil dólares pues lo hizo híjole y después en el internet pues sí no cállate por cuatro mil dólares no pues no no yo me hubiera ido a vender a la esquina un paquete de agua si lo hubiera multiplicado y luego me hubiera ido a a vender dulces no sé a pedir trabajo pero la urgencia de que lo necesito ya bueno si son cuatro mil dólares bueno si tengo amigos si tengo amigos que a lo mejor probablemente uno que otro también me hubieran hecho propuesta indecorosa que no me están esperando verdad pero no se les va a hacer no se les va a hacer lo siento imagínate o sea esta dice batallas con la renta batallas para mantener a tus hijos si te ofrecieran dinero por hacer una película como esta señora lo harías aceptarías si te dijeran que solo harías es nada más va a ser una película y ya con esa película se echa a perder toda tu reputación muchas gracias imagínate hubiera aprovechado o sea si ya estaba convencida de que ok pues lo voy a tener que hacer diosito perdóname o familia mejor hubiera cobrado más pues es a donde voy o si pues si hubiera hubiera dicho digo yo entonces ya si la cajetió verdad entonces dame 10 mil y si lo hago claro ajá claro hubiera subido el precio capaz que el cuate hubiera negociado hubiera hecho no 10 mil no pero te doy 8 mil 8 mil claro lo doble nosotros ya aquí dice no cállate cállate no que ahora a ver lee lo que dice lee lo que dice bueno dice ese güey tu segunda adolescencia toma el chocolatito para que te después de esta oye es porque te va a hacer la voz más claro pero ya después de esta cual sigue la de no tengo dinero no bueno ya pasé por eso no ya cuando te empiezas a hacer eso otra vez ahora la voz no se te va a hacer así no me digas así como de viejito híjole bueno luego que dicen ahí andan estaba diciendo con un tío y ya mi tío tenía un vocerrón y ya ¿cómo estás mi hijo? no me digas así ya está ya si voy a andar yo te imaginas no cállate no no el buen teo la voz te distingue vas a estar ya viejito y así buenas noches conozco un amigo locutor que se llama Alberto Llanas Martínez muy conocido de Monterrey este tiene tiene una voz bien potente y una voz muy así muy y a pesar de que ya ya tiene edad no estoy diciendo Alberto que estás ruco pero sí pero sí más que yo sí siempre he dicho eres como mi hermano mayor y este pero haz de cuenta él todavía conserva su voz fuerte y muy firme y potente sí potente y toda la cosa bueno por lo menos le queda algo potente gracias a Dios gracias a Dios todavía tiene una voz este y que todavía trabaja en radio todavía ¿en serio? sí todavía da noticias en San Antonio mira un saludo para él no creo que nos esté oyendo porque si trabaja debe estar ahí Alberto Llanas Martínez un buen amigo un buen amigo de hecho me habló antier cuando estaba me habló cuando estaba en el karaoke el viernes me llamó y le dije al rato te llamo al rato te llamo y no le he llamado o sea que cuando me digas al rato te llamo no me vas a llamar cuenta con eso me vuelves a llamar otra vez a los tres días oye entonces bueno este ¿qué serías capaz de hacer por dinero? ¿serías capaz de hacer hasta eso? yo no yo ahora depende si un hijo mío estuviera en peligro de que que esté en un hospital o un doctor y me dice no lo atiendo sin esta cantidad de dinero quiero que sepas que a lo mejor una madre haría lo que fuera no quiero decir pero quién sabe ahí ya es otro rollo uno por los hijos hace lo que sea sí es cierto ahí cambia la cosa es cierto es cierto es cierto pues es que la desesperación es que imagínate no es que te imaginas una situación así y es que y lo que lo que no sé es cuál era la urgencia de la señora y este lo que no sabía ah espérate mira aquí me está escribiendo ella ¿quién? la señora ¿cuál señora? la de los cuatro mil ¿ah en serio? sí dice ah no no es ah y tú quisieras que te escribiera para proponerle aunque sea de 100 no no es es que dice la urgencia es que era una especial de una bolsa Louis Vuitton que costaba 14 mil se la daban en 4 mil Louis Vuitton Louis Vuitton Louis Vuitton lo convertiste como en transformers son las que venden en la pulga las que he visto yo Louis Vuitton Louis Vuitton el buitre le dice el buitre el buitre ya se nos acabó el programa mira ay sí hombre qué bárbaro pero vamos a ver qué dice aquí Cintia dice Cintia el señor de café político también tiene un vocerrón ah sí hay un programa que se llama café político aquí en la cotorra a las 4 lunes a viernes es desde Monterrey o el que transmiten desde Monterrey miren el licenciado Humberto ese no lo podemos compartir por Facebook no verdad no lo podemos es puro audio como ahorita es puro audio es puro audio el licenciado Humberto Covarrubias saludó su amigo el licenciado Humberto Covarrubias saludos para el licenciado si yo tuviera un programa de noticias quizás esta sea la voz que yo hiciera mira se oye muy bien la verdad sí buenas tardes buenos días se oye bien se oye bien aquí la información en la imagínate para que que usaran esa voz para todo porque así hay gente que llegaras al restaurante así y dijeras señorita por favor quiero una mesa para seis muy buenas tardes señorita el gusto de saludarla como siempre quisiera reservar una mesa para seis en este mismo momento y los huevos me los trae bien revueltos ¿cómo le gustan los huevos? haga preguntas y te contestan ¿y cómo le gustan los huevos señor? con mucho cariño ¿cómo le gusta que le hagamos los huevos revueltos? están goloteados que golpeen que golpeen las naranjas estás bien loca tú ¿verdad tú? es que es el día de la locura así es cierto así que vamos a salir loquitos de aquí pero bueno qué bueno empezar así la semana mañana vamos a tener a quién aquí en cabina mañana tenemos a Rafi a Rafi al guapetón de Rafi chicas pongan atención Rafi Cash que va a traer mucho cash Rafi Cash y Rafi Cash va a tener un programa acá en Estereo Futura va a estar muy bien es cubano chicas y está muy guapo para que pongan atención ya está dice excelente día ya me voy porque tengo que trabajar yo sí yo sí trabajo dice Reinaldo ah bueno trabaje por nosotros muchas gracias Reinaldo oye voy a hacer unos tiktoks ajá así de qué con la voz así pero así haz de cuenta de de un locutor como haría en cualquier lugar claro no te acabo de dar la ideota te acabo de dar la ideota en la casa imagínate la casa buenos días hijos cómo amanecieron espero que hayan amanecido bien con este día soleado y que esperamos una temperatura y la niña ya cállate papá el día de hoy el día de hoy esperamos una temperatura máxima de 69 grados ¿verdad? y la niña no más no más estás diciendo tarugas papá no manches papi papá ya es hora de irnos al trabajo en unos cuantos segundos partiremos hacia rumbo a la escuela algo así pero siempre con la voz así imagínate tengo que ir al baño permítame un segundo porque en este momento me dirijo hacia el baño a tirar mis necesidades a hacer un depósito a hacer un depósito es el único lugar donde vas a hacer un depósito y no sacas nada ¿verdad? después ¿habrá alguien que está haciendo eso o no? ¿tú crees? escuchándonos es que hay de todo no, no, no no que ya exista algo no, sí Brincos Dieras ha tenido señores ahí en los shows cuando suben a jugar y los entrevista ¿y tú cómo te llamas? Pedro no sé qué le dicen ay, tú eres este locutor y le dices sí ah, pero no tienes que hablar así o son DJs y así y van con su vocecilla aunque no lo crean sí por eso me acordé y ahorita te lo dije porque me acordé de eso no, me ha tocado así cuando hago karaoke a veces me ha tocado así que el micrófono se lo hace al que va a cantar ¿qué tal amigos? buenas noches esperando que se está pasando bien bonito aquí en el restaurante y me da risa porque a veces animo a veces no animo mucho pero haz de cuenta me ha tocado así de que les pases el micrófono ¿qué tal amigos? esperando que se lo están pasando bonito aquí en su restaurante favorito no sé qué onda aquí un saludo para los de la mesa número 4 que se ve que están acá y que no se acaban de hablar y ahora sí este tema que ya les suelto la canción ya cae ya cae ya cae y conocí compañeros que sé que no hablan como yo o sea por ejemplo cuando cuando llegué a hacer programas que eran serios entonces pues yo hablaba pero siempre he usado mi voz uso la voz la modulada cuando grabo comerciales claro para grabar comerciales grabo pero pero en la mi voz natural la uso siempre al aire al aire y este de hecho tenía un personaje que hablaba por teléfono que quería hacerlo yo tengo ganas de verte un personaje ¿cuándo traes uno? al miércoles el miércoles ah el miércoles sí para verlo no nada más oye todos los vestuarios que tenían los pero yo te ayudo a armar tengo muchas pelucas algo así una peluca para traer a Leandro se llama Leandro Leandro sí perdón repetí por el plátano que te comes todas las mañanas sí oye no entonces este tengo amigos que son locutores y que siempre 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 al aire usan la voz impostada o sea la la finge la voz así amigos estamos aquí en el concurso de pídala cantando llame al teléfono 390 y este y cuando salen ¿qué onda güey? ¿qué es la chica? y se llama la voz así así y cuando salíamos de repente que íbamos a comer o algo no en los restaurantes así que la mesera y todo buenos días sería tan amable de pasarme un menú por favor usted tiene voz de locutor oiga sí sí casi que quieren decir a qué se dedican sí 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 y luego dice no a veces que dicen no yo no soy locutor pero él sí es verdad que sí compañero y yo no yo no yo no soy sí 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 soy locutor pero con la voz sí soy locutor hasta la hago más más sí yo soy locutor hay una estación de radio y dice pues él tiene más voz de locutor que usted oiga sí pero es que ya no los quieren así y conozco uno de aquí que para todo habla así ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas tardes buenas tardes siempre habla con la voz así cállate cállate oye pues qué padre estuvo el programa estuvimos divertidos a ver mañana va a estar mejor con Cash aquí así que chicas pongan atención porque mañana va a estar un cubano un cubano un cantante muy muy buena onda ándale sí sí es cierto sí 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 y trae trae este intenso o cómo es la la canción no 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 sí lo que lo que va a promover el programa ajá es este no intenso pero es algo así ¿cómo es? Cintia ¿cómo era el nombre? pero bueno bueno mañana nos va a decir mañana nos va a decir mañana nos va a decir es que no lo quiero adelantar sí nada de adelantar este dice quien es Reinaldo dice nada que ver tu voz de radio con voz de persona dice solo tu risa ajá ajá la verdad sí fíjate que en aquellos años cuando yo empezaba en radio este la gente iba mucha gente a los controles remotos y eso ahora ya casi no la gente ya casi no porque pues ya han cambiado los tiempos ¿no? pero antes digo en los principios de los noventas hacías una transmisión en un McDonald's o así y llegaba mucha gente es que venía a conocerlo no hombre no bueno ahora son los tiktokers nada que ver sí nada que ver como con su voz y yo me lo imaginaba de otra manera la gente te pone cara y eso es lo bonito de la radio ¿no? que no te ve que te imagino exacto y entonces ay es que yo me lo imaginaba más grande estás bien jovencillo me decía bueno ahora estás más sí pero ahora estoy más viejito dice energía energía la voz de los ah dice a ver a ver la voz de los poemas quiero decirte un poema a ver a esos poemas me hacen llorar a veces los que digo los poemas que digo pero los poemas es que mándame tú lo que veas así en texto o que como Cintia que escribes ah si te mando algo y lo haces poema claro a ver si sí claro mira tengo uno que dice pero espérame rápido ya antes de irnos ándale vamos a hacer una vamos a convertir una canción la vamos a hacer poema una de Karin León ay yo una de Karin León no bueno pues es que no me sé ninguna de Karin León pero esta ponemos la música y decimos de la pluma del compositor Adolfo Olivares mejor conocido como Fito Olivares en asociación con el compositor Edward Blueberry mejor conocido como Lalo Mora esto que lleva por nombre mi casa nueva te escribí una carta y no me contestaste fui a buscarte ya cambiaste dirección como tengo unas cosas que reclamarte me obligaste a cantarte esta canción de Fito Olivares que dice así agüita de melón agüita de melón me supo tu boquita agüita de melón ay no ay no me estaba aguantando la risa como era el nombre de Lalo Mora Edward Blueberry ay no así decía mi compis Marlon que en paz descanse ay Marlon yo sé la del no tuve el gusto de conocerlo pero pues lo veía en las redes fíjate aquí está con esa música ya para irnos así estamos ya para irnos ya para irnos con esa música panadero con el pan el pan el pan el pan el pan tempranito bailo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y después la ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer le hubiera puesto el ritmo de cumbia ¿verdad? a ver el ritmo de cumbia eso se lo hacemos con la boca ¿dónde está? ya se me perdió le ponemos pura música de cumbia sin la canción a ver ¿cuál no? a ver esa esa de Juan Gabriel panadero con el pan el panadero con el pan el panito bailo saca calientito no, yo lo iba a buscar aquí a ver a ver, dale ¿cómo se llama esa canción? mientras, a ver panadero con el pan el panadero con el pan el panadero con el pan el panito bailo saca calientito su canasta para salir con su clientela por las calles principales y después la ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer tan tan ah raza como son dice ay no y con la lluvia como se antoja el pan panadero con el pan panadero con el pan para comer andale ya ves ay chihuahua ay no no que barbaridad ya son las 10 con 11 ya nos vamos chicos ya nos vamos si no nos vamos nos corre si no nos vamos nos corre esperamos que se la hayan pasado muy bien feliz lunes y esta fue su amiga Gloria andale gracias Gloriana fíjate que bueno que estuvo como para estar aquí hasta las 11 si pero pues ni modo no pagan overtime imagínate a 10 dólares la hora overtime sería 15 tiempo y medio hasta la bye bye chau 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 chau